Carbon Fiber Music El chamaco tiene un talento increíble Y para mí, como lo vi desde el primer día Es el más duro rapeando Un 20 de enero de 1995 Alejandro Mosqueda Nace en Cuba Hay que tener una ciudadanía de su pueblo Para uno decirle dónde uno es Y yo soy puertorriqueño Fue criado en Carolina, Puerto Rico Y comenzó a producir Y escribir canciones en su adolescencia Como Alem el Pilar Alem el Pilar Me enamoré de la música Yo era un gordito de 300 libras Yo no tenía novia Ni tenía interés por las mujeres Porque no me hacían caso Tiene que buscar otra cosa A la cual dedicarle mi atención Desde que pesaba 300 libras Cuánto la presión por el gordo En el 2015 Conoció a Luisito Elvirus Quien trabajaba junto a Farruko Este le brindó ayuda Para conectarlo con su propio sello discográfico